Hemos trabajado en apoyo, fuimos solicitados a través del 9-11, es verdad, era territorio brasileño, acudimos al lugar, empezamos a trabajar, cortamos la propagación del incendio y ahí se hicieron presentes las autoridades de la ciudad, como ser los bomberos brasileros, donde ahí en ese caso nosotros pasamos a hacer apoyos, trabajamos todos en conjunto, pero ya es un territorio ajeno a nuestro país. ¿El llamado lo recibieron aquí en el destacamento por parte de algún vecino? Sí, la policía pasaba justamente en el lugar, un patrullaje que lo estaban haciendo, detectaron rápidamente, nosotros acudimos allí y ahí se da aviso a los bomberos brasileros que también tuvieron el aviso por el 193 de ellos. ¿Se pudo controlar a tiempo ese problema? Sí, había un fuego generalizado en un comercio, en un bar que hay allí, bueno, habían dos empresas importantes que estaban contiguas y bueno, se pudo evitar la propagación como si también a cinco viviendas que había en la parte de atrás, donde habitan personas allí, donde construcciones de madera y bueno, eso lo que hace es favorecer la propagación del incendio a esos lugares. Bueno, felizmente se pudo trabajar con tres puntos de ataque y bueno, se evitó la propagación y fue circunscripto el fuego en ese sector, no más allí. ¿Se han dado casos donde bomberos brasileños han colaborado con Rivera también, o en los últimos tiempos? No, digo, se han dado, yo hace un año y medio que estoy desempeñando en esta función, no hemos tenido, pero sí hemos realizado prácticas juntos y bueno, es el convenio para que nosotros podamos apoyarlos y ellos puedan venir a apoyar también.